hola mis chicas y mis chicos bienvenidos a este videito bueno miren estas son mis manitas ahora acabo de arreglar arreglé esta mano y bueno ahora voy a estar arreglando mi mano izquierda así es que vamos a comenzar retirando todos los cristales que traigo puestos por ahí cuando miraban mis manos me preguntaban caro te hiciste vídeo no grabaste vídeo de tus uñas si tengo vídeo y lo tengo en mi canal de blog chicas así es que si quieren ver ese proceso el vídeo se llama pongamos los uñas juntas o acompáñenme a ponernos uñas de agua si ya ni me acuerdo pero bueno chicas como vieron con unas alicatas que ya no uso para cortar cutícula retiré todos los cristales y ahora voy a estar haciendo el filo de mis uñas que van a estar siendo en punta almendra y lo estoy utilizando una 5 en 1 en grano mediano como vieron esos tres cristales chiquitos no los pude retirar pero no pasa nada esos si los alcanza a retirar muy fácil lo que sería mi punta y bueno estoy limando toda la superficie para quitar la capa de gel que aplique porque si aunque no parezca que hay crecimiento si tengo un poco de crecimiento y bueno tengo que decirles que aguante sólo 10 días con las uñas ya la verdad es que se me maltratan demasiado por mi trabajo y también este pues con las limas que uso yo para el trabajo entonces yo me las limo o sea me las termino como dañando o sin querer a veces le doy un limazo y la punta en vez de caffeine ya no se ve tan caffeine se ven redondas y bueno chicas entonces por eso opté hacerme la punta almendra porque ya en estos casos si se lastima o si me la daño pues ya no se nota tanto ya queda redondita bueno espero que me haya dado a entender así es que bueno mi cambio fue de caffeine a almendra por mi situación de trabajo creo que las lucí creo que si las goce y bueno pues ni modo llegó el momento de cambiarlas ahora con una lima de grano 100 100 voy a estar limando por debajo de la uña tratando de formar esa formita redonda tratando que quede lo más perfecta posible y si mis chicas ya para después estaré utilizando esta punta diamante redonda es grandecita chicas y tengo que decirles que con esta punta voy a estar limando lo que es mi piel y muy poco de lo que es la uña natural no pongo fuerza solamente limo como quien dice muy superficial y todo esto es para tratar de limar y quitar brillos naturales quitar producto que esté por ahí y también quitar perigio y piel muerta que esté esté por ahí obstruyendo que el acrílico se me vaya a levantar antes de tiempo así que después de esto voy a estar limpiando con una gasita todos los excesos de polvo aplico mi primer y llegó el momento de aplicarme mi relleno con el mismo acrílico que utilicé la primera vez que es el acrílico de mi amiguita marta chávez un rosita que tiene muy muy bonito y por ahí salieron las manitas de la aila de traviesa yo para cuando vean este vídeo yo creo ya de haber mirado el vídeo de las uñas de la aila y bueno mis chicas como ven estoy utilizando un pincel más chiquito este es un pincel número 8 y este pincel era uno de mis favoritos ya después que probé los números 12 pues ya no lo utilicé ahora utilizo pinceles más grandes pero como ustedes podrán ver mis manos son muy chiquitas y mis dedos también mis uñas son muy chiquitas entonces sentí que me iba a acomodar mejor y aparte por ser un relleno no ocupaba hacer la uña completa entonces si mis chicas decidí utilizar este más chiquitito y bueno mis chicas también le estoy dando un poquito de grueso a las uñas porque es algo que me familiarizó mucho yo me siento muy a gusto con las uñas gruesas me siento más segura y bueno recuerden que en gustos se rompen los géneros y para gustos se hicieron los colores así es que y bueno pues también les quiero comentar que por mucho que el vídeo este quedó un poco borroso porque tiene mucho movimiento como ven este pues no tengo mucho control de dejar mi mano en un solo lugar y para la cámara es difícil estar captando la imagen o el centro correcto cuando yo me muevo demasiado así es que por ahí van a de repente tal vez a mirar un poco borrosa la imagen pero no me salte ni un pasito así que y ahora después del relleno voy a comenzar a limar otra vez por debajo de la uña para tratar de dejarlo lo más perfecta posible redondita y después voy a estar limando pero esta vez con mi barrilito chicas porque es muy poquito limado que yo necesito hacer no es que yo necesite rebajar solamente quiero dejar poquito suave y parejo así es que por eso estaré utilizando mi barrilito de grano fino es el mismo que utilicé en mi otra mano cuando limé así que por eso es que lo van a estar mirando un poquito maltratadito y bueno mis chicas comencemos con esto quiero que ustedes miren mi manita yo ya les mostré lo como me hice el diseño de la otra mano pues bueno solamente utilicé foil y pues quiero decirles que yo quería algo un poquito diferente así es que esta mano no va a llevar el mismo diseño de la otra la voy a estar dejando así como está y nada más en el dedo del anillo les estaré mostrando cómo es que yo realicé este diseño que traigo en mi mano derecha para que ustedes sepan cómo yo lo hice y también para que tenga un poquito de combinación con mis dos o sea que las dos manos tengan un poquito de combinación así es que por eso en el dedo del anillo estaré realizándolo más adelante para que vean cómo yo lo pude hacer y es muy fácil chicas aplicar foil es muy muy fácil ahorita les voy a estar explicando y ahora lo único que estaré haciendo es limar con un buffer tengo que decirles que este buffer es de grano 100 100 no es que me va a dejar la uña completamente lisa es súper importante hay buffers que son de 280 de 330 o de 220 y esos son buffers muy 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 lisos muy muy lisos que lo que van a hacer es que su uña quede muy muy parejita muy brillosa entonces esté muy suave y que al momento que ustedes apliquen gel corremos el riesgo de que se nos levante así que el buffer que yo estaba utilizando es un buffer de granos 100 100 así que ahora en este dedo como les dije voy a estar aplicando gel de follo y en esta ocasión estoy utilizando el gel de katy de mi amiguita katy voy a estar utilizando este follo que compré en cv neos mis chicas ya hace tiempo y aquí pues como vieron a toquecitos nada más lo apliqué dejé curar el gel por 30 segundos para poder usar el follo y ahora estoy utilizando este gel rosita transparente es un rosita muy muy natural y es transparente sólo voy a estar aplicando una capa para que se mire ese efecto así como si estuviera encapsulado más o menos y bueno ya para finalizar cuando sale de lámpara voy a estar aplicando otra capa pero ya de top y al final o de finish gel sin capa pegajosa y también es un gel de mi amiguita katy bueno mis chicas así es que yo tengo estos geles hitos aquí guardados ella me los mandó a regalar me gustó utilizarlos se los recomiendo y pues también recuerden que por ahí en mi canal de blogs yo bastante les muestro cuando ellas me mandan cositas para que ustedes puedan utilizarlas y cuando ustedes vean que me mandan regalitos yo les pongo por ahí los links para que ustedes vayan a sus tienditas y puedan entrar y elegir qué productos de esas tiendas les gustaría poder adquirir así es que bueno después de un masaje y de aceitito en mis manos así fue el resultado final me encantó esto de traer las dos manos diferentes se me hizo muy bonito muy buena idea pero a la misma vez como que combinan yo siento verdad díganme ustedes qué les pareció cómo se sintieron esta ocasión aquí acompañándome en su humilde canal les mando muchos besos abrazos y bendiciones no olviden de suscribirse y compartir mi videito las quiero mucho y las miro pronto adiós